Hola mija. Hola papi, ¿cómo estás? Hola mija, pues qué te digo, ya llegó el tiempo de los taxes y esa gente piensa que uno tiene tiempo para ir a sentarse horas en una oficina esperando a que lo atiendan y a veces no hablan español. Sabes que uno se defiende con el inglés. Yo sí speak English, pero me sentiría más cómodo si hablara en español. ¿Habéis probado TurboTax? Pues sí sé que ahí lo puedo hacer solo, pero como tengo mi propio negocio, a veces se complica y necesito ayuda. Sí papi, but they also have TurboTax Live full service, where you can have an expert either help you every step of the way, or they can even do it for you. And now they do it completely en español también if you want. Ok, mira papi, you'll meet with the bilingual tax expert, they'll get to know your unique situation to get you the best possible refund, you know what I'm saying? No waiting, no oficinas y no vas a perder tu tiempo. They'll get it all done in one session. Pues así sí. ¿Y qué le compro a la princesa con el dinero que me devuelvan? Yo creo que la princesa quiere una vacuum nueva, de esas que ruedan solas. O si no, la princesa puede seguir aspirando tres veces a la semana. A new vacuum sounds great.